Resulta que hay temas en combinatoria en donde los coeficientes binomiales surgen de manera natural, ya sea porque estos contestan directamente una pregunta o simplemente porque están involucrados. La siguiente proposición es un claro ejemplo de lo antes mencionado. Esta proposición nos dice lo siguiente, el número de subconjuntos de r elementos que tiene un conjunto de n elementos es precisamente n en r, antes de demostrar esta proposición veamos un ejemplo, para esto consideremos el conjunto x formado por 4 elementos los cuales son a, b, c y d, y vamos a escribir todos los subconjuntos de x con 0 elementos, 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos y 4 elementos, ahora el único subconjunto de x con 0 elementos sabemos que es el conjunto vacío, el cual es subconjunto de cualquier conjunto, entonces el número de subconjuntos de x con 0 elementos es solamente 1. Ahora los subconjuntos de x con 1 elemento son los siguientes, el conjunto que tiene a, el conjunto que tiene a, b, el conjunto que tiene a, c y el conjunto que tiene a, d, los cuales son 4, luego los subconjuntos con 2 elementos de x son estos que tenemos aquí y son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, luego los subconjuntos de x con 3 elementos son estos que tenemos aquí, los cuales son 1, 2, 3 y 4, entonces tenemos 4 subconjuntos de x con 3 elementos, finalmente el subconjunto de x que tiene 4 elementos pues es precisamente x, porque x nada más tiene 4 elementos, entonces el número de subconjuntos de x con 4 elementos es simplemente 1, pero ahora observemos lo siguiente, 1 es igual a 4 en 0, 4 es igual a 4 en 1, 6 es igual a 4 en 2, 4 es igual a 4 en 3 y 1 es igual a 4 en 4, y es precisamente esta relación que vemos aquí de la que nos habla la proposición anterior, es decir, esa proposición nos dice que si tenemos un conjunto x con n elementos, en este caso n es igual a 4, entonces el número de subconjuntos de x con 0 elementos es 4 en 0, el número de subconjuntos de x con un elemento es 4 en 1, y así sucesivamente, ahora pasemos a demostrar la veracidad de esta proposición, para esto observemos que la proposición se cumple cuando r es igual a 0, porque cuando r es igual a 0, n en 0 es igual a 1, y el único subconjunto de 0 elementos que tiene cualquier conjunto es el conjunto vacío, por lo cual podemos suponer que r es mayor o igual a 1, ahora si nosotros queremos formar un subconjunto de r elementos de este conjunto de n elementos, lo que podríamos hacer primero es listar esos r elementos, entonces en esta primera posición podríamos elegir cualquiera de estos n elementos, entonces aquí tenemos n opciones, una vez que un elemento haya sido escogido nos quedan n menos 1 elementos, y entonces en esta segunda casilla podemos elegir cualquiera de esos n menos 1 elementos, luego una vez que estas dos casillas hayan sido ocupadas tenemos únicamente n menos 2 elementos, y entonces en la tercera casilla tenemos n menos 2 posibilidades para elegir alguno de esos elementos, y finalmente en esta casilla que tenemos aquí tenemos n menos r menos 1 opciones, luego por el principio fundamental del conteo tenemos n por n menos 1 por n menos 2 así hasta por n menos r menos 1 formas de listar r elementos de un total de n elementos, pero en un conjunto no importa el orden de los elementos entonces cualquier permutación de estos elementos que tenemos aquí debe de representar el mismo conjunto pero el número de permutaciones de estos r elementos es precisamente r factorial, entonces aquí debemos dividir esta expresión por r factorial para obtener el número de subconjuntos de r elementos de un conjunto de n elementos, y por lo tanto este número que tenemos aquí es igual al número de subconjuntos de r elementos que tiene un conjunto de n elementos, sin embargo n por n menos 1 por n menos 2 así hasta por n menos r menos 1 sobre r factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2 así hasta n menos aquí es r menos por menos 1 nos da más 1 nos da más 1 sobre r factorial, nos da más 1 sobre r factorial, esto multiplicado por n menos r factorial sobre n menos r factorial, pero esto a su vez es igual a n por n menos 1 por n menos 2 así hasta n menos r más 1 y después el producto de todos los números enteros que van desde el n menos r nos da más 1, entonces esto es n factorial y esto sobre n menos r factorial por r factorial y sabemos que esto es n en r y por lo tanto el número de subconjuntos de r elementos que tiene un conjunto de n elementos es n en r y esto es n en r y